¿Qué actividades que tiene programado el Club Leo para los próximos días? Bueno, el Club Leo, como todos lo saben, realiza diferentes actividades con el Fondo de Recaudar Dinero para volcarlos en obras a nuestra comunidad. En este mes realizaremos un baile, el 11 de octubre, y el 12 de octubre, conmemorando los 500 años del Club Levanto de América, realizaremos un acto cultural. La compañera Claudia explicará dichos eventos. Bien, empezamos los festejos de estos 500 años realizando un concurso a nivel liceal y escolar, histórico-literario y de dibujo. El concurso consiste en la presentación de trabajos en un plazo hasta el próximo jueves para la realización de ellos, que será juzgado por un jurado integrado por la profesora Aurelia Olivera, el profesor Luis Nereiter, William Martínez, y quienes serán los encargados de juzgar los trabajos histórico-literarios. Y luego, el concurso de dibujo será juzgado por la profesora Emma Alonso y el señor Rosales Doprado. Estos trabajos serán presentados en un acto que se realizará el 12 de octubre en el Centro Artigas Uruguay, a las 19 horas, y allí también habrán diferentes... Ay, cortá, porque está de tarot. Eres presidente del Club Leo, te pedimos que nos expliques en referencia a las actividades que viene programando el Club Leo para los próximos días. Bueno, conmemorando los 500 años del descubrimiento de América, realizaremos el 12 de octubre un acto de carácter cultural. La compañera Claudia lo explicará. Bien. Presidente del Club Leo, te pedimos que nos expliques las actividades que viene programando el Club para los próximos días. Bueno, conmemorando los 500 años del descubrimiento de América, se desarrollará el 12 de octubre un acto cultural, en el cual se van a desarrollar diferentes actividades, que la Leo Claudia se encargará de explicarlas. Bien. Una de esas actividades es un concurso histórico-literario y de dibujo que se realizará a nivel escolar y liceal. Dicho concurso consiste en la presentación de trabajos que se refieren al tema y cuya titulación es Encuentro de dos mundos. El plazo para la entrega de dichos trabajos es hasta el jueves próximo en librería REX. Y el jurado que se encargará de juzgar estos trabajos estará formado. El de literatura, o mejor dicho, histórico-literario, será a cargo de la profesora Aurelia Olivera, del profesor Luis Nereiter y del profesor William Martínez. Del concurso de dibujo estará a cargo de la profesora Emma Alonso y del señor Rosales Doprado. Estos trabajos serán presentados en un acto académico que se realizará en el Centro Artigas Uruguay el jueves, perdón, el 12 de octubre, a las 19 horas. Y allí también se realizarán otras, una serie de... ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, qué voz! Pobre, me parece que me quiere enchufar el... Bueno. El día 12 de octubre se va a realizar en el Centro Artigas Uruguay un acto académico como finalización para este concurso y como conmemoración del quinto centenario. En dicho acto se harán entrega de los premios a los participantes de ese concurso y también habrán otras actividades como, por ejemplo, danzas, poesías, una actuación de folcloristas de la zona, en fin, una serie de actividades que aún no hemos concretado. En cuanto a otra actividad que tenga programado el Club Leo, perdón, Ángela. Bueno, estamos juntamente con... Ángela, en cuanto a otra actividad que tenga programado el Club Leo para los próximos días. Juntamente con la organización del acto cultural estamos llevando a cabo la organización de un baile para el próximo 11 de octubre. El salón será en Mevir, o sea que el local, perdón, será en el salón comunal de Mevir 2. La orquesta que animará dicho baile será revelación y se llevará a cabo, como ya lo dije, el 11 de octubre a la hora 23. ¿En cuanto al costo de las entradas? Las entradas serán populares. Las mujeres no pagarán. Gracias por sus declaraciones. Gracias.